Muy bien amigos, continuamos en este último bloque de su gustada sección, tocando el tema de hoy de la menopausia, con nuestra queridísima amiga la doctora Tzatzil Ayala Barahona, ella es médico especialista en ginecología y obstetricia. Doctora, tocamos ya los puntos claves de este tema, que falta muchísimo por hablar, esto no se hace en cuatro bloques, desafortunadamente llevamos más tiempo para poder tratarlo, pero con la finalidad de que la mayor parte de las mujercitas que nos están viendo lo entiendan y lo comprendan, y la consulten porque para eso está, ¿verdad? ¿Qué cambios va a haber en la pareja y en la familia? Estos cambios van muy de la mano con los cambios sociales, que es una época en la que en promedio los hijos están creciendo y bueno, se quieren emancipar y toda esta cuestión de separarse de los padres y que dejan el fenómeno que le llamamos de nido vacío, entonces esto causa ahí una cosa de reflexión y de todo tanto para la mujer como la mamá y el papá por la edad. También es una época en la que los padres, o sea, los padres de la mujer menopausica pueden estar ya viejos y hay que cuidar de ellos o ya no están con ellos, ¿no? Entonces, todos estos cambios hacen que la transición sea más difícil y nuevamente se correlaciona a esta cuestión de que estás irritable, porque es una coyuntura en la que muchas cosas cambian. En cuanto a la relación con la pareja, que pues ahí se cosecha lo que se siembra, ¿no? Entonces, si la vida de la pareja, y no íntima necesariamente o sexual, sino que la relación con la pareja ha sido sana, ha sido mayormente buena, es una transición y se va de la mano con los empujones y jalones y lágrimas que puedan haber, pero se pasa este momento. Algo que es cierto y que luego a la consulta acuden mucho es porque es que no tengo deseo sexual, ya no quiero estar con mi marido y pues no hay pastilla para eso, es lo que les digo, como bajar de peso, es que no bajo de peso, pues no hay pastilla, sí hay, ¿no? Pero son cosas a las que les tiene uno que echar ganas, ¿no? El deseo sexual con estrógenos no va a aumentar, aumenta la lubricación vaginal, eso sí. Y eso puede ser un factor importante si con la pareja durante la relación sexual hay dolor, hay molestia, pues se van quitando las ganas, ¿no? Pero si hay una buena comunicación, pues esto se puede discutir o platicar con la pareja y bueno, hay lubricantes, etcétera, ¿no? Entonces, el impacto familiar es por la edad, por el crecimiento normal de la familia y la transformación de la familia en ser de cuatro, de cinco, de seis, el número que sea, hacer nuevamente la pareja, ¿no? Y confrontarse uno con el otro, que si no te llevaste bien, pues quizá se pueda componer, quizá no, ¿no? Y en cuanto a la líbido, en cuanto al deseo sexual, pues no es por la falta de estrógenos, o sea, muchas veces es más una cuestión de relación de pareja, ¿no? Sí, es importante esto, le mencionaba yo, fuera del aire, porque son factores determinantes en una relación, en una buena relación. Desafortunadamente, a las mujeres les toca pasar esta etapa de su vida cuando tienen a los papás, porque están en una disyuntiva, ¿no? Cuido a mis papás que ya están ancianos, ¿sí? Que ya no se pueden sostener por su propio pie, que les tengo que ayudar para dar de comer, o me cuido yo, ¿sí? O me cuido yo en este caso, que ya estoy con trastornos propios de la edad que tengo. Pero ahí es en donde yo le mencionaba, es el apoyo de la pareja. Es muy importante, y no porque uno se dé golpes de pecho ni nada, no, sino que es muy importante cuando la mujer está pasando por esta etapa, pues apoyarla, ¿no? Yo creo que en ese sentido va a ser más llevadera la situación por la que pasa, o a lo mejor ni se da cuenta que está pasando esta situación. Factores psicológicos que ya los mencionábamos, pero es importante el apoyo de la pareja. Es muy importante porque, repito, la mujer no sabe a quién atender, ¿sí? Si va a atender a sus padres que ya están en esta etapa de su vida, o se va a atender ella que está en esta. Entonces, ahí sí es un mensaje que yo le doy a todos los hombres que en este sentido apoyen a su pareja, ¿no? Que vean que en realidad es necesario estar con ellas de hombro a hombro y codo con codo para sacar adelante esta situación. Y a veces ni cuenta se da, ni la mujer ni el hombre que ya se pasó esa situación. Es muy importante, esto es un breviario. Sí, no, no se vive como algo negativo, sino como algo que va a pasar. Sí, y ni modo, ¿no? A veces entender, bueno, no quieres tener relaciones, bueno, pues entiendo, porque te está pasando. O cómo le hacemos para que sí quieras. Sí. O sea, bueno, si te duele, si hay mucha resequedad, vamos juntos, o el marido trae un, sin decir marcas, pero los que venden ahí en la farmacia, un lubricante. Un lubricante y ya. Y con eso, este, ya se incorpora al juego, ¿no? Pero previamente para esto, pues tiene que haber una comunicación, ella tiene que decir, bueno, es que sí me duele y es que, pues fíjate que antes así y ahora asado. Y tiene que haber una comprensión, ¿no? Sí. No nada más una evasión de que, pues, ya no quiere y mejor y ya que me deje en paz o etcétera, ¿no? Sí, así es. Qué bueno, doctora. Pues, finalmente, que esto es muy importante, ¿cuál es el tratamiento actual para este tipo de situación? Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Este, no a la medicalización, sin embargo, sí a recurrir a la ciencia, a lo que tenemos disponibles, ¿no? Para que sea algo, este, que pase de manera positiva. Ahora, la, la, queremos reemplazar estrógenos, entonces, pues, hay terapias, este, médicas con estrógenos únicamente para las mujeres que, perdón, que ya no tienen útero o con estrógenos y progesterona para las mujeres que aún tienen útero, ¿no? Y esto va a aliviar los síntomas vasomotores, o sea, los bochornos, este, va a ayudar con la lubricación vaginal y, este, y la turgencia de la piel, ¿no? Está, o sea, está ya comprobado que, que, que se pueden usar de manera segura los, los, este, los hormonales por un espacio no mayor a cinco años Y, obviamente, bajo prescripción médica y, este, midiendo el endometrio previamente, haciendo una mastografía, haciendo perfil de lípidos, o sea, una, ir a una revisión para ver si es uno apta para recibir este tipo de, de tratamiento Hay mujeres que, o no son aptas, o no desean, este, utilizar hormonales, entonces, hay, hay medicamentos que son, que se llaman agonistas o antagonistas de los receptores de, de estrógenos Que, que también ayudan, tanto a proteger el hueso a la larga, como decíamos que la osteoporosis es un, es un efecto, este, a largo plazo de la, de la falta de estrógenos y del envejecimiento Hay, este, y estos, estos otros medicamentos también ayudan con los síntomas vasomotores Protegen a la glándula mamaria y al hueso También hay, y para quienes no tengan indicación para esto, también hay, eh, otros medicamentos que, que son, este, antidepresivos Que son, eh, de los receptores de, este, ay, me lo sé, de la serotonina Gracias doctor Que estos, en determinadas dosis, también se ha visto, además de que, te, te, te ayudan a, la, a la cuestión de, de depresión, eh, también tienen un efecto positivo para, para quitar, este, un poco los, los síntomas vasomotores, ¿no? Muy bien, pues doctora Se nos acabó Me da muchísimo gusto y qué falta que nos hace el tiempo para esta situación Agradezco su presencia en este interesante tema Nuevamente a nuestro público, eh, eh, que si hay alguna situación que recurrir Está la doctora Tzatzil, allá la Barahona A sus órdenes, médico, eh, ginecobstetra Y, muchísimas gracias Una despedida rápida, doctora No, primero que le agradezco muchísimo Y sí, tiene razón, el tiempo aquí vuela Yo pensé que íbamos a estar así, este, faltos de, 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 de palabras Pero, bueno, finalmente, pues, a, a las mujeres, este, hay que cuidarnos a nosotras mismas Eso también lo platicábamos, que a veces está uno cuidando a los hijos, a los papás, al marido, a esto El cuidado tiene que empezar desde, desde uno para poder estar en, en, en buen funcionamiento Y, este, en buen estado para cuidar a los demás, este, y acudir al médico ante cualquier duda, ¿no? Este Muy bien, doctora Pues muchísimas gracias Gracias, amigos, por estar en su programa Su amigo, doctor Joaquín Gallegos Lara, médico ultrasonografista Y nos vemos la próxima Muchas gracias por su atención Dejamos con un video, un poquito informativo para ustedes Gracias Bueno, aquí es muy importante aclarar que menopausia Es una fecha Menopausia es la fecha de la última regla de una mujer Y climaterio es todos los síntomas y signos que rodean a esta menopausia, a esta última regla de una mujer La edad en la que comienza el climaterio es muy variable Varía de acuerdo a raza, varía de acuerdo a nutrición, factores nutricionales, incluso geográficos Sabemos que mujeres en Oriente tienen menores síntomas del climaterio que las mujeres occidentales Esto es alrededor de los 48 años en México Dentro de los síntomas más comunes son la resequedad en la piel, resequedad en las mucosas, disminución en la líbido sexual, disminución en la lubricación vaginal, trastornos en el sueño, trastornos en el estado de ánimo, la habilidad emocional, llanto fácil o enojo, irritabilidad fácil Vemos también cambios en el patrón menstrual Podemos ver mujeres que empiezan con sangrados muy copiosos, muy abundantes O en su defecto que empiecen a retirarse las reglas Y también los famosos bochornos Que este es un signo clásico ya de cuando empiezan a declinar los estrógenos en la mujer Y bueno, pues ante esto, este cuadro, pues acudir con el médico para valorar un perfil hormonal Y ver si hay que dar alguna terapia hormonal sustitutiva en su momento Siempre y cuando no haya contraindicaciones para usarles ¡Suscríbete al canal!